Por eso estamos en línea ahora con Gabriela Brucese, que es miembro de la Comisión de Defensa de la Asociación de Productores Asesores de Seguros. Buenas noches, Gabriela. ¿Cómo estás? Laura Ojeda te saluda y toda la audiencia de Mix Económico. Buenas noches, Laura. Un gusto charlar con vos. Bueno, igualmente. Vamos a hacer unos tips de todo lo que hay que hacer en caso de haber sido damnificado por las condiciones meteorológicas que azotaron a cierta región del país en las últimas casi 48 horas. Sí. En realidad, nosotros ya estamos trabajando desde ayer. Los productores hemos recibido en el día de ayer la consulta de algunos clientes. Así es que ya desde ayer estamos con este tema y hoy, bueno, saliendo también para dar un poco de certeza y tranquilidad a los medios. Lo primero que hay que tener en cuenta es si el evento está comprendido dentro de la póliza de seguros que yo tengo contratada, ¿no? Porque si bien estos eventos están amparados por el seguro, no todas las pólizas lo tienen cubierto o amparado. Así es que lo que nosotros decimos desde la asociación, lo primero que hay que hacer es contactar al productor asesor de seguros, que es el experto en esto, el especialista, ¿no? El asesor. Y en virtud de eso comentarle cuál fue el inconveniente que tuvimos dependiendo del caso, porque esto, como vos dijiste, estos acontecimientos atraviesan una cantidad de coberturas, no todas las de automotores, ¿no? Seguros de hogar, todo lo que tiene que ver con carteles y demás. Así es que, en principio, ubicar si tengo una cobertura que ampare eso. En realidad, en automotores, que por lo menos en Cava se vio, que es la mayoría de los casos, por la caída de árboles, es un acontecimiento que está cubierto, va a estar cubierto en una póliza de seguros, en una cobertura de todo riesgo, sin duda, y en una cobertura de terceros completo habrá que ver porque, en ese caso, la condición es que sea un daño total. Entonces, justamente... Claro. Ahora te hago una pregunta en ese sentido, ¿no? Porque hasta dónde, o al menos, mi idea es que la mayoría de los autos que transitan, no solamente en la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? En el país, tienen como cobertura terceros completos, ¿no? Sí, la realidad... El todo riesgo puede ser, en algunos casos, y el todo riesgo con franquicia un poco más común, pero como que la póliza, digamos, más común que se ve en la ciudad andando es el terceros completo. Sí, en realidad, este tema, dado que ahora hay tantas posibilidades de tomar un todo riesgo con franquicias, distintas franquicias, que eso hace que baje el costo, hay coberturas de todo riesgo con franquicias elevadas, ¿no? Pero sí, como vos decís, habitualmente el seguro más común es el de terceros completos, y en ese caso, sí o sí, la condición es que el valor de reparación de esos daños supere el 80% del valor del vehículo para que la compañía te pague el vehículo, en ese caso, ¿no? Porque va a pagar el vehículo. Y de acuerdo, perdóname, Gabriela, pero de acuerdo a tu expertise, de un árbol que se cae sobre un auto, y que es la imagen más frecuente, ¿no? Y que ves todo el techo abollado, ¿eso es un 80% o no? No es considerado, no llega al 80%, es decir, no va a terminar siendo cubierto, porque tiene los vidrios, los cristales, el techo, pero me parece que no llega al 80%, ¿no? Mirá, lo que sucede en este momento es que por el valor de los repuestos en plaza, hay muchos vehículos que a simple vista parecieran que no van a configurar una destrucción total, en este momento sí, porque pensá que lo que vos tenés que cotizar es el valor de esos repuestos y la reparación. Así es que yo te podría mostrar una cantidad de fotos de vehículos que vos medirías a primera vista, eso no es una DT, y que ha configurado una destrucción total. Así es que estamos también en un momento muy particular que tiene justamente la incidencia del valor de los repuestos que, como todos sabemos, se cotiza en dos dólares y demás. Así es que por eso la consulta... Sí, perdóname, porque quiero que la idea sea clara, porque es interesante lo que vos comentás. Por el valor de los repuestos y por el monto de la póliza, o sea, que quedaron desactualizados respecto del sacudón que hubo en estos últimos 15 días de la devaluación, ¿no es cierto? Sí, ese es otro tema que también afecta en este momento a las pólizas, el infraseguro en las sumas aseguradas. Y por eso decía al principio que en este momento, y desde la asociación, nuestra comunicación es llamar al productor de confianza, al productor de seguros que te va a asesorar, explicarle cuál es denunciar, por supuesto, el evento, siempre denunciarlo, aunque vos creas que no configura una destrucción total, establecer el valor de esos daños de reparación y en virtud de eso ver que quizá hay muchos casos de los que a primera vista pareciera que no van a configurar una destrucción total, que podrían configurarlo. Como dije al principio, el que tiene un todo riesgo, asumirá la parte de la franquicia que le corresponde y por encima de la franquicia se hará cargo el asegurador hasta la suma asegurada. Así es que ese es el consejo desde la asociación. Por supuesto. Bueno, esto en tema de autos que es la imagen más frecuente, pero en lo que refiere a hogares, en zonas como Ciudad de Buenos Aires, con mucho edificio, ¿qué elementos pudo cubrir o qué elementos, digamos, en el general de las pólizas, porque como bien vos decís, hay que buscar caso por caso, pero en la mayoría de las pólizas que cubren hogar, ¿qué elementos hay que tener en cuenta? Mirá, en general, en los seguros de hogar, a consecuencia de lo que aprendimos, también en un momento, en el 2012, todos recordarán el 2012, de los eventos del 2012, en los que si vos vivías en Capital, por ejemplo, o en Gran Buenos Aires, nunca jamás ibas a contratar en tu seguro de hogar una cobertura adicional que contempla vientos, Huracán vendaba el ciclón y tornado. Sin embargo, hoy, y a partir de esa situación del 2012, muchas compañías en automático, en tu cobertura de incendio, te dan la cobertura de vientos, con lo cual, por ejemplo, voladura de pechos está cubierto por la póliza de incendio. Todo lo que tiene que ver con granizo en las zonas en las que granizó y quizá provocó rotura de las tejas, de los techos de las viviendas, también tiene cobertura. Cristales, si tienes tu póliza de cristales, di imágenes de lugares en los que estallaron los cristales a consecuencia de los fuertes vientos. Eso también va a tener cobertura en un seguro de hogar. Y fíjate también qué interesante, porque desde la asociación nosotros entendemos que somos agentes de cambio sociocultural, los productores de seguro, y siempre hablamos del auto, porque es el seguro obligatorio, además, pero el seguro de hogar, que es tan importante, porque además, bueno, el incendio tiene consecuencias catastróficas para una familia, tiene todas estas coberturas adicionales, que sin tener un siniestro catastrófico, vas a poder atender todas estas situaciones. Así es que las pólizas tienen estas coberturas, los clientes tienen que recibir y pedir el asesoramiento de los especialistas, los productores asesores de seguro, porque además son coberturas de muy poco costo. Los seguros de hogar son de muy poco costo. El incendio, después obviamente lo que encarece es el robo, que es lo más frecuente que sucede. Pero tranquilamente uno puede contratar una póliza de hogar con cobertura de incendio y estos adicionales que te decía, con un muy poco gasto mensual. ¿Aproximadamente cuánto? Mirá, sale mucho menos, te puedo hacer la comparación, incendio. Con estos adicionales de vientos, sale mucho menos que una cuota quizá que pagás por internet. Así es que el seguro de incendio que tiene este amparo debería ser más frecuente en Argentina y solo un 20% como porcentaje total, del 100% de los seguros, corresponde a seguros de hogar. Fíjate lo que mencionamos de desconocimiento frente a lo que es el seguro, que muchas veces es pensado como un gasto y en realidad nosotros lo entendemos como un acto de previsión. Este instrumento que te da respuesta a estos acontecimientos. Decís que desde la asociación proponemos esto como premisa, ¿no? Claro, obvio. Gabriela, uno de los temores siempre que también tienen los asegurados es el tiempo que pasa desde que se establece el valor, el temor que tenemos acá en la Argentina, ¿no? Por supuesto, con nuestra particularidad. Entre otros. Claro. Porque en Estados Unidos esto no te pasa, pero bueno, en la Argentina se determina que el siniestro tiene este valor. Bueno, se acuerda con la compañía de seguro. ¿En cuánto tiempo te lo tendría que estar pagando? Es decir, aquí el planificado que hoy empieza el trámite, ¿en cuánto tiempo va a cobrar? Mira, el plazo legal establecido por la ley cuando se determinó, como vos decís, el monto a indemnizar es de 15 días. Esa es lo que establece la ley de seguros. ¿Puede ser otra Argentina en estos tiempos? No, mira, hay compañías, la verdad, en el mercado que están pagando, teniendo en cuenta este escenario, aunque a vos te parezca quizá que no, teniendo en cuenta este escenario, como vos decís, porque 15 días en Argentina es un montón de tiempo, hay compañías que están... ¿Una devaluación del 120%? Claro. Hay compañías que están pagando mucho antes de ese plazo y hay otras que están pagando mucho después. Esa es otra realidad también que, por supuesto, desde la asociación condenamos la práctica de esas compañías que lo hacen por fuera del plazo establecido en la ley. Pero la ley dice 15 días. Ese es el caso. De todos modos, también para llevar tranquilidad, hay compañías que hoy sacaron un comunicado, a los productores nos hicieron llegar un comunicado, que somos el nexo con nuestros clientes, informándonos que han implementado un operativo ante esta situación del temporal y, como vos dijiste, catastrófico, dando prioridad a los sucesos de la madrugada del domingo para resolver anticipadamente este tipo de situaciones, incluso haciendo adelantos de pagos. Así que hay compañías que han entendido cuál es la problemática de esta situación catastrófica y están respondiendo adecuadamente. Claro, porque tenés de todo, ¿no? Lo que es auto, una familia que necesita el auto como una herramienta de trabajo y aquel que en apenas una semana se estaba yendo de vacaciones y que ahora no tiene ese vehículo, ¿no? En condiciones. Entonces, como que la fecha aparte fue un poco azarosamente, pero no la mejor, ¿no? No la mejor. Nunca es bueno, pero en este caso también es peor todavía. Gabriela, bueno, entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer aquel que tiene el siniestro? Llamar. En principio, sí, exactamente. O a la compañía de seguros, si lo tiene contratado de forma directa. Claro, denunciar el siniestro, a pesar de que crea que quizá no es una cobertura contemplada o quizá no tiene, siempre hay que denunciar, porque el que tiene que expedirse sobre el siniestro es el asegurador. Él va a decir si eso está dentro de la cobertura contratada o no, hacerlo obviamente con la celeridad que requiere esto y estar en instancias de lo que el productor le instruya o la compañía, como dijiste, para esos casos en los que está en directo. Así que ese es el primer consejo que les damos a los clientes. ¿Cuántos siniestros creen que van a presentarse por esta situación en las compañías de seguro en general, en el mercado? Mirá, no hay. La realidad es que hoy estábamos todos conectados, cada uno en lo personal, preguntándose cuántos casos tuvo. Así que el primer, digamos, el primer momento, el primer dato, si querés, es los clientes propios. Y bueno, dependiendo las zonas, dependiendo las zonas, hay productores que han tenido casos y hay otros que han tenido pocos casos a pesar de lo que es la envergadura de este siniestro. Lo vamos a saber con el correo de la semana, entiendo, porque a veces hay clientes que no denuncian de inmediato. Así que por eso insistimos en que hay que hacer la denuncia de inmediato para que esto no demore y para que el cliente cuanto antes pueda tener la respuesta por parte de la compañía para ver también qué va a hacer. Porque habrá casos en los que, si no tiene la cobertura, puede encontrar a algún responsable respecto del daño que sufrió. La ventaja, en definitiva, de contar con una póliza, que cubra ese riesgo, hace que vos no tengas que hacer todo ese camino que tendrías que hacer para ir contra ese eventual responsable. No sé, el dinero largo, el gobierno de la ciudad, el municipio. Es más fácil cobrarle a tu compañía y que después tu compañía, si entiende que hay un responsable, haga ese camino que tendrías que haber hecho vos, que todos conocemos que es largo y tedioso, ¿no? Por supuesto. Y sobre todo, en este caso voy a destacar la figura que te incluye, ¿no? Del productor asesor de seguros que, bueno, que cuando uno tiene un siniestro, ¿no? Siempre sabe hacer los trámites y te libera un montón, ¿no? Como damnificado libera un montón aquel que ha tenido el daño de todo ese tramiterío que abruma, porque cuando uno tiene un siniestro, aparte, está abrumado por la situación, ¿no? Así que el productor asesor es un buen vehículo, por suerte, en estos casos. Sí, a ver, el rol, como te dije, del productor, hemos recibido llamados ayer, ¿no? El productor es ese que vos tenés el teléfono directo que lo podés llamar y que además te va a saber orientar y te va a resolver al menos esas incertidumbres que tenés en principio cuando no sabes a quién llamar, con quién comunicarte. Así que es el nexo. Con lo cual nosotros decimos en la asociación que con un productor de seguros es más seguro. Así que ese sería el concepto, ¿no? Y sobre todo en estas épocas que la gente está achicando costos y el seguro, decía antes, que ve como un gasto, a la hora de hacer reducción de cobertura, llamar a tu productor y que te explique bien el alcance de lo que estás eliminando, para que vos tengas la certeza. Que te busque un reemplazo de esa póliza en todas las ofertas que reciben el paquete de instrumentos que maneja, ¿no? Gabriela, muchas gracias por este contacto con MixEconómico. No, por favor, a ustedes. Hasta luego. Gabriela Brucese, miembro de la Comisión de Defensa de la Asociación de Productores Asesores de Seguros aquí en MixEconómico. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!